La población está desprotegida. Me encantaría que el servicio público fuera como el que hablaban. Como el de Dinamarca. Como el de Dinamarca. La verdad es que encantados de la vida que fuera así, pero la realidad en México no es así. ¿Cuántas personas tienen acceso a la salud privada? Correcto. ¿Cuánta gente hay aseguradas? ¿Cuánta gente tiene un seguro de gasto médico mayor? Más o menos de la población, 4 o 5%. ¿4 o 5%? Pero lo impresionante no es eso. Lo impresionante es que ese 5%, el 90% es por una empresa, no es porque lo pagas tú. Eso es lo grave, ¿no? Tú sales de la empresa y te quedas inseguro. Súmale los informales, ¿no? O sea, los informales. Porque los otros dices, bueno, pues tienen el del IMSS. Ni madre. Y ese tema al final del día se va a regresar a toda la sociedad, ¿no? Podría ser una crisis de salud pública, vamos a decir, en donde ya vivimos el tema de la pandemia, que fueron situaciones muy complicadas, ¿no? En general. Oye, le di una embolia a tal tío y ando levantando porque se les olvidó pagar el seguro. Yo fácil, el año pasado participé en 5 o 6 donaciones. La raza, güey, con la foto de la persona. Y, oye, ahorita ya se hace de manera digital. Lo que queremos evitar es ese tipo de estrategias y situaciones que usa la gente ya en desesperación porque no tuvo una prevención, ¿no? Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoronas, señorones, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Y usted sabe que en todos mis contenidos yo trato de ponerles sobre la mesa los mejores consejos financieros, la mejor información económica, pero también las mejores oportunidades de inversión. El día de hoy me está acompañando aquí en la mesa. Oye, tenemos esa llena, güey. Bienvenidos. Tenemos aquí el equipo, el equipo de Waterford Hospital. Señoras y señores, porque vamos a hablar de inversiones, pero de diferentes perspectivas. Todos escuchamos de inversiones inmobiliarias, los beneficios que nos traen las inversiones inmobiliarias, las inversiones en un negocio particular, los diferentes planes e instrumentos financieros que existen para ahorrar y para asegurarnos y proteger, no nada más a nosotros mismos, pero también nuestra vida y nuestro dinero. Entonces, el día de hoy les traigo una oportunidad bien interesante y la vamos a empezar a discutir desde cómo nace esta oportunidad de inversión en un hospital. Lo escuchó bien en un hospital. Ricardo, Fernando, Poncho, bienvenidos a Dimes y Billetes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Este a la orden. ¿Qué tal? Que es la primera vez en un podcast. La verdad, pero como dices tú, siempre hay una primera vez. Sí, digo, al final de... Yáguase, porque se vuelve adictivo este de la madre. Manda saludos así como a Pipo. Sí. A ver, me gustaría que antes de empezar nos platicaran un poquito de sus diferentes roles dentro de este proyecto de Waterford. Ok, bueno. La gente lo conoce. Yo principalmente traigo la cachucha de desarrollador, pero también como, aparte de desarrollador inmobiliario, también como desarrollador del producto que tenemos. Tenemos un producto que es lo que venimos a platicar aquí, que es una inversión en acciones en una SAPI. Nosotros le llamamos membresía porque tiene diferentes atributos. Y, pues bueno, prácticamente ese es mi rol dentro del negocio. Ricardo. Ricardo. Ricardo Romero, a la orden. Yo soy Fernando Delgado. Y, bueno, lo que yo veo es principalmente una parte del producto está respaldado con un tema de un seguro de vida. Entonces, yo estoy encargado de ver toda la parte de la relación con la aseguradora y apoyar también la parte comercial, del desarrollo del producto como tal de la membresía. Súper. Bueno, y Poncho Madero, yo me encargo de todo el área comercial. Obviamente contamos con un equipo y le damos servicio personalizado a todos los prospectos, a todos los clientes, desde el momento en que llaman hasta el momento del cierre y la información necesaria para que se conviertan en miembros de Waterford. Entonces, nos encargamos de todo ese manejo del área comercial, desde el primer toque hasta el último. Pues qué chingón. Digo, la verdad es que es un tema súper interesante. Cuando a mí me introdujeron al proyecto y empecé a escuchar de él. Digo, a ver, la oportunidad de invertir en la industria médica, en este caso en un hospital que involucre también tema de real estate, no es algo que normalmente escuchamos o vemos todos los días. Me gustaría que habláramos un poquito del contexto, ¿verdad? O sea, cómo nace esta oportunidad, la situación inclusive de México y cómo es que esto empieza a abrir esta oportunidad de inversión, ¿verdad? Y qué sería atractivo para invertir en un hospital o en otra cosa. ¿Cómo ven ustedes el ambiente? Podemos empezar hablando de los hospitales, ¿verdad? O de la industria médica. Pues la industria médica, como tú sabes, es, digo, lo vivimos en pandemia. Es una industria que todavía le falta mucho por desarrollar. Somos un país subdesarrollado en el sector salud, tanto en público como en privado. Todavía hay mucha oportunidad dentro del mercado para apertura de nuevos hospitales. Aquí nosotros, el concepto que traemos, somos un jugador nuevo. Venimos respaldados por un jugador de Estados Unidos, lo cual nos da algo de confianza de entrar al mercado. O sea, nuestro país está muy concentrado, el sector médico privado. Bueno, la verdad es que la fuerza pública sigue dominando el mercado, pero el sector mercado tiene, bueno, Nuevo León, que es el que analizamos. El mercado de Nuevo León ahorita tiene un déficit de más de 900 camas. ¿900 camas? ¿Cómo miden eso? Por medio de la OCDE. Sí, no tengo el dato exacto ahorita, pero sí estamos por debajo de lo que pide la OCDE. Y te das cuenta de eso, digo, es bien fácil. Escuchas a alguien, oye, se va a operar una rodilla, se va a operar la espalda y está ahí en el hospital. No hay lugar. Y siempre te dicen lo mismo. En cualquiera de los hospitales aquí de Nuevo León siempre pasa lo mismo, ¿no? No se diga en la pandemia, ¿verdad? Que no había lugar. Pero sí es algo muy, muy constante, que hay falta de camas, falta de lugares para operar, etcétera. Ya, muy bien. Y bueno, pues eso es entonces el tema de la concentración. Dicen que con el apoyo de un grupo en Estados Unidos. En Estados Unidos traemos un socio estratégico que entra en la segunda etapa del desarrollo, que es en el equipamiento del desarrollo. Del desarrollo. Y aparte también en asesoría, porque tienen un hospital de respaldo, que es el que nos va a apoyar con todo el tema del equipamiento. A ver, entonces, por un lado, o sea, hay un déficit de camas en Nuevo León. Es correcto. ¿Verdad? Y probablemente en muchas partes de México también. Y de eso a decir, oye, es una buena oportunidad. O sea, ¿qué los trae a ustedes a la industria médica, por decir algo? La verdad, lo que nos llamó la atención fue cuando hicimos el estudio de mercado con Ernst & Young. La verdad es que lo hicimos en pandemia. La verdad, teníamos todo el tiempo el mundo con el home office famoso, los niños en la casa, etcétera, etcétera. Fue una maestría para todos nosotros. La oportunidad no la presentaron ellos. Ellos nos hicieron dos case stories importantes de dos tipos de hospitales que nos recomendaban hacer en la zona. ¿Qué es lo que le faltaba a la zona? O un hospital general chico, o un hospital de alta especialidad grande. El de nosotros es considerado grande, porque es arriba de 50 camas. Las especialidades que más se requieren atender en Nuevo León, nosotros nos fuimos por tres especialidades, que es cardiología, oncología y traumatología. Sí, obviamente hay más necesidad de otras. Hay mucha diabetes y obesidad, etcétera. Sí vamos a tener esos servicios adicionales para diálisis, hemodiálisis y todo ese tipo de infusiones. Pero principalmente lo que nos motivó a hacer el proyecto fue haber analizado el mercado y decir, pues hay espacio para un jugador nuevo. Y en este caso, pues nosotros somos ese jugador nuevo. Ya. Y se vuelve atractivo esta oportunidad por algo que está viviendo México actualmente, por inclusive el tema demográfico de los mexicanos. ¿Hay alguno de estos factores que entra en la jugada que vuelve todavía más atractivo en la entrada? Pues en el tema del hospital privado, como lo sabemos, de hecho salió una nota la semana pasada en tema de oncología, que los tratamientos ahorita tienen que hacer más de 11 meses de espera para poder recibir un tratamiento en un acelerador lineal. Entonces, pues en 11 meses, pues tú sabes que en un tratamiento de este tipo de naturaleza, que es muy delicado, que es onco, pues probablemente ya el cáncer ya te alcanzó y se desarrolló y pues ya no hay vuelta atrás. Entonces, este tipo de medidas que están todos los jugadores en el hospital privado, pues lo que quieren es mejorar la salud de la comunidad. No todo es negocio, sino también es tratar de apoyar esos déficits que tiene el sector público. ¿Tiene algo que ver todo este tema, digo, de la megafarmacia que anunció el gobierno y la escasez de muchos medicamentos? O sea, ¿en cómo juega este esta solución dentro del grave problema farmacéutico y médico que vive en nuestro país? Algo que algo que vemos también importante en este estudio de Ernst & Young, había el camino, como dice Ricardo, de los dos tipos de hospitales y en el hospital de alta especialidad podías irte por un hospital top tier o por un mid tier, que es el caso de Waterford. Nos estamos yendo en medio con el objetivo de poder darle mayor servicio a más gente. Eso se me hace lo más interesante. Justo le decía preguntar, oye, ¿y a qué segmento de la población mexicana están atendiendo? Porque hay varios grupos hospitalarios que ofrecen ciertos... Y digo, si estoy diciendo algo, que no avísenme. No, claro, claro. Pero que atienden a cierto grupo de nivel socioeconómico alto, ¿verdad? Al sector alto. Y el bajo, de cierta manera, es atendido por los hospitales públicos. Pero hay un nicho en medio que justamente está en medio y quizás uno le queda grande y otro le queda chico. Ahí es donde ven la oportunidad. Más o menos. Sí. El tema es, como decía Ricardo, en la parte de oncología específicamente, que es uno de las cosas fuertes del hospital, ven los casos en donde en el seguro, en la parte pública, no se pueden atender, los alcanza la enfermedad. Entonces queremos tener una opción adicional para que esa gente se pueda atender, no con los costos estratosféricos. El estudio este que les dicen que hay un déficit de camas involucra a ambos, público y privado o analista... Sí, público y privado. Público y privado. Es correcto. Ya. Y también habla del abastecimiento de medicamento. La verdad es que todo... Es complejo el estudio. Si nos ponemos a hablar del estudio, nos metemos varios días en tocar todos los temas. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que la población está desprotegida. Me encantaría que el servicio público fuera realmente como el que hablaban... Como el de Dinamarca. Como el de Dinamarca. La verdad es que encantados de la vida que fuera así, pero la realidad en México no es así. Entonces, algo que nos preocupa o que nos preocupaba por eso es que nació la idea de abrir a público en general nuestro producto es que también analizamos cuántas personas tienen acceso a la salud privada. Correcto. Cuánta gente hay aseguradas. Este tema te lo podrá compartir Fer que está en el tema de los seguros, pero es un número que te espantas de lo poco de la gente que está realmente asegurada. Cuánta gente tiene un seguro de gastos médicos mayores? Más o menos de la población, así muy general, pero un 4 o 5 por ciento. ¿4 o 5 por ciento? Pero lo impresionante no es eso. Lo impresionante es que ese 5 por ciento, el 90 es por una empresa, no es porque lo pagas tú. Entonces eso es lo grave, ¿no? Porque sales de la empresa y te quedas inseguro. Entonces hay mucha necesidad de esa parte. Entonces, súmale los informales, a los informales que no ni si porque los otros dices. Bueno, pues tienen el del IMSS ni madre que es uno de cada dos, no? Ajá. Y ese y ese tema al final del día se va a regresar a toda la sociedad, no? Entonces es un es una. Se podría hacer una crisis de salud pública, vamos a decir, en donde ya vivimos el tema de la pandemia, que fue una situación muy complicada, no? En general. Sí, en resumidas cuentas, uno de sus targets principales es gente que antes no podía acceder al sistema de salud privado. Ahora lo puede hacer a través, a través de ustedes. Es correcto. Pues suena, suena muy, muy interesante. Surge la siguiente pregunta. Bueno, entonces dar el brinco a esta industria. Eh? Pues me imagino que requiere diferentes cosas. Primero que era capital. Es correcto. Billete. Y pensaría que en una segunda instancia, pues cierta especialidad en la industria, o sea, saberle al negocio de médico. Médico. Pues mira, sí y no. Eh? La ideología y el romance detrás de todo esto, que es como la misión que estamos queriendo ver es la gente de 25, 40, 50 años que una ya no vamos a tener temas de pensiones. Recordemos entonces generar también esa conciencia, esa prevención, esa cultura, una de inversión que tú bien lo sabes y también de prevención en salud. Porque ahorita cada vez estamos viendo gente como bien mencionamos con la escasez de seguro de gastos médicos mayores y demás. Pues la gente no está atendida cuando ya llega a una edad de 60 para arriba, cuando más lo va a necesitar. Por qué? Porque se van a los cielos los costos y porque además este les cuesta mucho porque su, eh? Es como se puede decir su naturaleza laboral o su energía laboral, pues ya no les da para pagar ese costo. Entonces si tú desde ahorita o nosotros desde ahorita, las generaciones volteamos a ver y concientizamos de que oye, ahorita está bruto, ahorita hay temas de inversión a corto, mediano plazo, pero has pensado que vas a llegar a los 60, 70, 80 y una que vas a hacer con tu salud y dos con tus inversiones. Entonces es una inversión a largo plazo y también para prevenir en salud. Para una, no le cuestas a tu familia y para que tengas una calidad de vida importante. Entonces ese es uno de los principios que estamos tratando de ver y de comunicar a los clientes y de perfilarlos a cuídate si no le cuestas, porque luego está la familia. Oye, vende el carro, vende la casa, empeña, levanta por aquí dinero porque se me enfermó aquí este papá, mamá, el hermano. Entonces no volteamos a ver eso y creemos que somos de fierro, de hierro y además creemos que vamos a vivir para siempre y que nunca nos va a pasar ningún tipo de accidente y son muchos servicios. Cuántos money pools, no te han mandado de que oye le dio una embolia a tal tío y ando levantando porque se les olvidó pagar el seguro y la, 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 la. Este yo fácil el año pasado participé en cinco o seis donaciones que son donas, son donativos. Antes era el famoso boteo que lo veías aquí en Vasconcelos y en calzada y la raza con la foto de la persona y hoy ahorita ya se hace de manera digital, pero lo que evitamos con este o lo que queremos evitar es ese tipo, ese tipo de este de estrategias y situaciones que usa la gente ya en desesperación porque no tuvo una prevención, no? Entonces este. Pero hablando específicamente del proyecto. Ok. O sea, de surge esta idea, verdad? De decir es una buena oportunidad el, el, el construir un hospital para este segmento de personas que se puedan atender. O sea, ya sabes, acabamos de platicar e identificamos que es un buen negocio. Es correcto. Cómo, cómo se origina, verdad? Digo, a ver, ya tenemos la idea. Platíquenme un poco de los inicios de, de cómo consiguen el capital. Lo están poniendo ustedes a través de están invitando al público inversionista también. Cómo, cómo, cómo se va a volver realidad. La verdad es que somos varios socios. Este de diferentes rubros. Hay socios que están constructores. Tenemos dos socios que son banqueros. Tenemos socios que son socios ciegos, que son inversionistas. Esos son en serie A, no? O sea, los que realmente compramos el terreno, los que le metimos la lana a hacer todo el proyecto, al estudio y tenemos los socios que estamos invitando, que ya prácticamente están garantizados con el proyecto, que son los primeros que cobran, que son los socios serie C o con lo que estamos vendiendo ahorita. Con las membresías, las membresías, no? Entonces tenemos el levantamiento de capital semilla que lo hicimos nosotros, y aparte tenemos el tema de los socios inversionistas que entren con nosotros, con sus membresías. El terreno ya está. Sí, el terreno ya está. Este dónde está? Está en Morón Esprieto, un lado de Convex Morón Esprieto en Monterreno o León para que la gente, para que la gente lo esté viendo fuera. Eso es importante mencionar el tema de la ubicación. Nosotros estamos en el centro de le podemos llamar corredor médico. O sea, tenemos el 80 por ciento de los doctores en el área metropolitana hacen menos de 12 minutos a llegar al centro médico de nosotros. De donde viven o donde consultan, de donde consultan y laboran. Qué pasa con los doctores de cierta edad? Ellos compraron sus propios consultorios, entonces ya no se pueden mover. Sí, pero no necesariamente donde compraron quieren, quieren atender. Ya sea así. Que bueno, prácticamente en centros médicos no compran, rentan, pero si al lado del centro médico donde compraron no quieren atender al paciente, porque el paciente, a lo mejor su póliza no lo cubre en ese hospital y necesitan ir al de nosotros, les queda menos de 12 minutos. Entonces es bien importante que esto sea mencionado porque es parte de la columna vertebral de habernos aventado por el tema de la ubicación. La ubicación es súper importante. Sí, para los que para los que no conozcan a profundidad, Monterrey, pero bueno, Morón Esprieto es una de las principales arterias del arterias. Y sí, a ver, pues estás a cuánto del obispado? No sé cuántos consultorios hay ahí. En verdad te conectas rapidísimo en las principales de la colonia doctores, pues donde está un gran hospital que ha servido para no decir marca. No sé si me regañan. Tú estamos a un minuto del túnel que el túnel te conectas al otro lado con los otros. Ya empezaron a construir. Ahorita ya tenemos un ya tenemos dos sótanos hechos. Ahorita estamos cambiando unos temas de ingenierías. Es importante mencionarlo. Se agregan unos jugadores nuevos en el tema de radiología, imagen y oncología que tuvimos que hacer unos cambios en el proyecto. Ahorita este está detenida la obra, pero empezamos obra en mayo. Es más o menos cuando tenemos estimado ser el evento de la primera piedra y ya no parar. Ok. En mayo 2024. 2024. Empiezan con la primera piedra. Es correcto. Pero ya no hay tema de permisos que usos de suelo. Ahorita este con las nuevas ingenierías se tienen que hacer nada más unos cambios. Unos ajustes actualizados. Que los cambios es importante decirlo son para bien. Es mejor o va a haber más cosas de lo que estaba planeado. Pero el billete para construir ya se tiene. Tenemos unas líneas de crédito preautorizadas. Ok. Este de crédito puente. Este también tenemos algo de capital semilla y pues obviamente todo lo de las ventas que se han hecho últimamente. No porque les pregunto esto aquí en el programa y hoy en el programa en vivo. Todos los programas llegan con una diferente. No que el desarrollador este se escapó con la lana. No, pues ni existía. No, pues este a media hora se quedaron. No, no, no. Hoy en día ves a cualquier desarrollador. Y está un coraje hoy porque pues ustedes saben, venden con dibujos, güey. Claro. Y mira y y lo más delicado, obviamente que a mí me molesta mucho, pues es el patrimonio de la gente, güey. Ni la chinga. Claro. Y y y con una serie de ideas y de de despids de ventas, verdad? Que dices y ahí tienes a la gente. Ay, tu departamento. No, pues ahí iba a estar. Pero en verdad he visto una irresponsabilidad gigante por parte de desarrolladores inmobiliarios en nuestro país, en todas las zonas, regiones, Riviera Maya, ni se diga. Todos lados, todos lados, todos lados. Una parte importante que la realidad es que desgraciadamente, como hay muchos casos de esos, nos afecta. Sí, claro. Te ven y lo primero que dicen, espérame, pues es que a mi tío y a mi hermano y a mí me tocó dar un anticipo y todo. Una, una de las cosas que tiene como platicábamos el producto, la membresía como tal, trae incluido un seguro de vida que se convierte en un seguro de ahorro. Entonces, a diferencia de una preventa de cualquier edificio en donde tú vas y dejas un enganche de lo que tú quieras. Y te dan la bendición cuando sales y te dan una hojita. Ya no vemos. Entonces acá, desde que tú das tu enganche, se tramita tu póliza. Entonces, si llegara a pasar cualquier cosa, por un lado tenemos la garantía del inmueble en el fideicomis, que eso es algo importante. Pero por otro lado, tú de tu póliza sacas la lana. El inmueble está en un fideicomiso. Es correcto. La propiedad del inmueble. Y la, y la membresía está garantizada por el con el vehículo, la SAPI está garantizada con el fideicomiso. Era lo que te iba a preguntar, porque lo que dan las membresías son ser, son acciones serie C de una SAPI, de una SAPI. Y en el contrato viene que la SAPI está garantizada con el fideicomiso. Con el fideicomiso que contiene el inmueble. El inmueble. Es correcto. Entonces, a diferencia de los que compraron, yo creo que el caso sonado este de la carretera que dicen, creo que no existía ni fideicomiso. No, y otros. No, hay muchos. Ahora, algo, algo, o sea, el hacer las cosas diferente como lo estamos haciendo, también nos ha costado tiempo, dinero y confianza de la gente, porque es algo que no existe. Es algo muy importante. Es un producto que no existe en el mercado. Entonces, que no existe el esquema como tal. Un proyecto así te venden consultorios, te venden parte del edificio. La otra vez me tocó ver este. No, pues que invierte en un centro de salud, creo, pero son certificados. Este, tú ahí le metes certificados, ya has de cuenta que te dan del pool. Primero, ándale, ándale. Primero tienes que ver que no te venden el consultorio y te lo ponen bien bonito porque te lo ponen con el máximo de renta. Entonces, todo tiene que estar rentado. Sacas el 12, sacas el 12 anual. Es un certificado y cuando te quieres salir, te dan la bendición. Bueno, pues véndelo, pero si lo estás vendiendo es porque no te combino. Entonces, a ver dónde lo acomodas. Entonces, aquí es muy diferente porque aquí tú eres accionista del hospital. Ya. Y cómo lo platicas tú el tema de que compras método del estacionamiento, no? Cómo es esa. Sí, el concepto, cuando, cuando se hizo todo el tema del concepto del inmueble, el inmueble ya terminado. Estamos. Cuántos pisos son? Son alrededor de 21 pisos. 21 pisos. Sí, es una obra de aproximadamente 28, 29 mil metros cuadrados. Un costo ya equipado del mercado va a estar alrededor de los 2,200 millones de pesos. El edificio. El edificio en membresía se va a levantar el 50 por ciento del costo. El 50 por ciento del costo con 2,500 membresías aproximadamente. 2,500. Entre el 50 y el 60 por ciento es a través de membresía. Este municipio nos deja solamente hacer 80 escrituras. Entonces, en un inicio era, oye, pues nada más puedo tener 80 socios. Entonces, en el concepto de 80 socios de 20 millones de pesos, pues el mercado se iba a hacer de este tamaño. Y luego también cuál iba a ser el problema. Oye, te tocó el sótano uno. A mí me tocó, a mí me tocaron el piso de quirófanos, pero a ti te tocó el sótano y luego a ti te tocó el mortuorio y a ti en la cafetería. Y pero todos somos uno. No iba a funcionar. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue pulverizar esa inversión y es que creamos la SAPI para poder pulverizar la inversión y que todos fueran socios de todo. Aquí, cuál es la diferencia entre los socios, los socios sería que somos nosotros a un serie C. El serie C está garantizado si el serie C está garantizado. Su utilidad está garantizada. Nosotros de dónde ganamos de la de lo que merma de la vida, no? Este eso es prácticamente el concepto. Entonces, a ver, en resumidas cuentas a la gente aquí no se lleva una escritura. Lo que se lleva es el seguro, el seguro de vida con modalidad de ahorro, que el contrato. Quién es? GNP es GNP este y su serie de acciones. Es correcto. Y con eso, con eso se respalda, se respalda la inversión. A ver, voy a dar dos pasos para atrás y ahorita volvemos y volvemos a este tema. Entonces la construcción ya empezó. Este el 50 por ciento del costo es lo que ustedes están planeando levantar a través de estas membrens. La otra 50 a través de las líneas de crédito, el capital semilla que consiguieron. Es correcto. Cuánto llevan trabajando en este proyecto? Empezó el proyecto 2020. Iniciamos con el tema del estudio de mercado. Del estudio empezaron en el 2020. Es correcto. Ya. Sí, ya llevamos casi casi cuatro años. Cuatro años en. En la planeación. Si es un proyecto complejo, se requiere mucha planeación, muchos, este muchas juntas, muchas ideas, conectar todo, analizar el mercado, etcétera. Para cuándo va a estar? Eh, finales del 2026 es lo que estamos pronosticando. Finales del 2026. Terminando el mundial. Vámonos. Ahí está tu inversión. Sí, este la verdad es que también les les damos el. Es la membresía es muy accesible porque les damos hasta 60 meses para que nos paguen el los 500 mil. Los 500 mil. Entonces no cobramos intereses sobre esos 60 meses, lo cual lo hace una inversión sumamente atractiva. Pues cuántas las mensualidades son de 5 mil pesos. 5 mil pesos de 5 mil pesos. Este va domicilado tu cuenta. No tienes que ir al banco a depositar. La verdad es muy, muy cómodo el producto, pero este no solamente eso también con el tema como te lo mencionó y te lo vuelvo a repetir. El tema del seguro que menciona Fer es bien importante. Porque esa idea del seguro nace por cuando tú compras un departamento a crédito que ya esté listo, no preventa, no este sacas, pues hace el 20 por ciento de enganche en el en el crédito y te prestan el 80 el banco. Si bien te va y te dan un seguro de vida. Oye, si llegas a fallecer, te obligan a comprarlo. Te lo dan. El crédito lo sacaste, supongamos, ya está desempleo a cinco años. Bueno, normalmente es a 20, verdad? Pero si lo sacaste a cinco años, en cinco años terminas de pagar el EPA, pero el seguro se pierde. Acá no. Entonces acá es 20 por ciento de enganche. Sales ya con un seguro de vida de medio millón. Si tú en el inter que vas pagando llegas a fallecer o a faltar, pues tus beneficiarios se les paga la membresía prácticamente gratis. O cómo funciona eso? tal cual. Dios no lo que haya falleces año dos. Te faltan tres años por pagar o cuatro años por pagar. En ese momento los beneficiarios reciben los 500 mil pesos o lo que vaya, porque se va actualizando cada año con inflación. Y a lo mejor te quedan de pagar 200 mil pesos de la membresía. Entonces con los 500 o 600 que cobra la familia, pues van y pagan su membresía de los 200 y se quedan con la membresía más el restante del seguro. Más el restante. Entonces se hace cuenta que dobleteaste, no? Si la familia dice no, no me interesa esa membresía, se quedan con el seguro, verdad? O sea, pero al final el tema del beneficio económico es muy, muy grande, no? Oye, y por qué? A ver, ahorita platicas que son varios socios los involucrados de diferentes, expertices e industrias. Por qué ustedes son las personas adecuadas para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud? Estás hablando de un edificio grande, este con un instrumento financiero muy interesante de inversión. La gente se podrá preguntar, bueno, por qué ustedes son los indicados en poder llevar, completar la obra? Y no solamente eso, que sea un modelo ganador. Porque igual, pues me sacó la notita, verdad? Pero del del de la ideal ejecución. Ustedes son los que lo van a llevar al éxito. Por qué? Por qué debería la gente confiar en ustedes? Mira, yo creo que uno, la trayectoria en el tema comercial de desarrollos inmobiliarios, etcétera. Bueno, yo he estado en el mercado, he analizado los diferentes modelos. Hemos yo, inclusive muy de joven, hasta vendí tiempos compartidos cuando viví en Cancún. Entiendo todos los modelos de inversión, etcétera, en mi lado, pero el modelo que nosotros creamos como gente experta en real estate, por así decirlo, está respaldado por dos socios que son banqueros. Si uno es banquero en Estados Unidos, tiene un investment bank, este y otro es es banquero que tiene temas de infraestructura aquí en México. Ok. Si él normalmente se fondea con Afores o con bancos, compra carreteras, temas de infraestructura. Entonces el análisis profundo que se hizo de nuestro producto para el tercero a través del estudio de mercado y otros estudios que ellos tenían ahí en sus bancos, pues fueron los que ellos los socios banqueros fueron los que palomearon el producto. Eso es importante mencionarlo ahora en el tema del éxito del hospital antes de llegar al hospital de la construcción. Ah, el éxito de la construcción. Bueno, nosotros como desarrolladores, el último socio que se integró con nosotros fue el socio constructor. Tiene muy buena reputación aquí en la ciudad. Ha hecho numerosos inmuebles verticales. Entonces, como tiene mucha experiencia vertical y este edificio es complejo por todo el tema de instalaciones, pues nosotros nos sentimos muy tranquilos por por toda la trayectoria. El proyecto arquitectónico también lo hizo una empresa que está especializada en diseño de hospitales. Sí, que se llama Arc Médica, que es César Rodarte. Ya. Sí. Muy bien. Vamos a ir recorriendo también para que la gente me gusta hacer ejercicios de evaluación de inversión con la gente que nos está escuchando. Ok. Para evaluar cada oportunidad de inversión en los cinco componentes más importantes intrínsecos en cada inversión, que es plazo, liquidez, riesgo, rendimiento y bueno, y dedicación, que en este caso la dedicación del inversionista que involucra el trabajo que tiene que hacer el inversionista. Entonces vámonos uno por uno también para que la gente vaya haciendo los 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 cálculos y eso después nos va a terminar aterrizando en cuál es un buen perfil de la gente que le podría beneficiar mucho este tipo de inversión. plazo. O sea, yo le meto ahorita platicas son el costo es 500 mil pesos. Se puede vivir en 60 meses sin intereses y. Ok. Y cuál es el plazo de esta inversión? El plazo ya después que terminas de liquidar, que terminas de liquidar, ya terminando de liquidar, nosotros le damos una vida a tu inversión de 30 años. Es el plazo máximo que a partir del año 8 hay planes de éxito. O sea, tú te puedes salir. Se puede retirar completamente. Se puede retirar completamente. Obviamente los invito a que coticen en waterforhospital.com y que se metan al simulador. Este para que vean los diferentes planes o que generen una cita con el equipo de Poncho. La verdad es que se los explican así. Se los explican con peras y manzanas, pero el concepto es 30 años. ¿Por qué 30 años? Porque también vemos en el mercado la inversión vitalicia. Sí, eso es algo muy común, no que lo vemos de que no es que yo soy vitalicio y aquí es 30 años. Yo en 30 años no te pido cuotas de mantenimiento, no te pido cuotas extraordinarias, pagos de predial, no te pido nada del edificio. Obviamente en 30 años se deprecia el inmueble y yo tengo que en 30 años volver a tener o el mismo mecanismo de levantamiento de capital o sabrá Dios que qué mecanismo hay en 30 años, pero yo necesito volver a remodelar esa torre. En pocas palabras, la vida útil del hospital, del edificio como lo tienes pensado ahorita, 30 años. Esa es tu inversión. Es correcto. Y tienes la modalidad de esperar los 30 años y generar ahí una serie de bonos extras de retención o de no sacar el dinero o pedir tu rendimiento año con año. Ya. Bueno, ahorita llegamos a ese tema del rendimiento. Entonces el plazo a partir de los 8 años tú te puedes salir con todo lo que metiste, más los rendimientos generados. Es correcto. Y el plazo máximo son 30 años. 30 años. Liquidez. Bueno, antes de liquidez, rendimiento, porque creo que va a ir ahí también de la mano. ¿Cómo gana la gente que invierte en esta membresía? La verdad es que me gustaría que Poncho respondiera acá a mi director comercial. Pues mira, gana de muchas maneras. Una, este tú al convertirte en miembro, tienes los rendimientos, obviamente lo que te va dando la acción en su nivel puro, por así decirlo. Además, tenemos lo del seguro de gastos rendimientos de acción a nivel puro. A ver, explica. O sea, me refiero la acción. Obviamente se te va a ir generando rendimientos que al momento de tú dejarlo ahí, pues trae un interés compuesto. Sí, que es. Pero por qué genera rendimiento en la acción? Por la operación del hospital. Ok, entonces a ver, o sea, tú vas a tener una, la membresía que te hace dueño de una parte de todo lo que genera el negocio del hospital. Ojo, pero está garantizada. Como bien mencionábamos antes, como eres accionista serie C, está garantizada. Tú al momento de hacer la simulación, obviamente depende. Oye, una membresía a 10 membresías son diferentes los rendimientos. Pero si nos vamos básico a una membresía, tú en el momento de tu simulación, en tu contrato, hoy en el año uno es esto, en el año dos es tanto, bla, bla, bla. Y depende mucho lo que metas o las cantidades de acciones que compres. Algo importante y también el tema de la garantía, el hospital, la proyección, la proyección en el hospital es que no ganan los primeros años los hospitales. Sin embargo, el socio de la membresía gana. A ver, explícame cómo, cómo gana un hospital? Si la gente va a comprar una membresía y le va a entrar al business del hospital, creo que vale la pena entender cómo es que va a ganar el hospital. Principalmente los ingresos, los ingresos principales vienen a través de las cirugías, de las cirugías. Ahorita mencionaba las especialidades. ¿Cuáles son? Cardiología, oncología y trauma. Y trauma. Obviamente ya también tenemos doctores inversionistas de otros rubros como bariatras, este oftalmólogos, etcétera, este que también requieren el uso de quirófanos. Ellos nos ayudan mucho este porque representan mucho volumen. Ok. Y este pero si prácticamente el el main business es cirugía y por ende también se desprenden otros otros ingresos, no como farmacia, laboratorios, radiología, imagen, todo eso que va a incluir el el hospital, el hospital. y el restaurante del hospital, el restaurante. También va a ser, va a ser billete. Es correcto. El estacionamiento. El estacionamiento. Van a rentar, va a tener consultorios. Sí, va a tener consultorios. De hecho, los consultorios, los doctores que se hagan socios tienen acceso a los consultorios. Pueden llegar a ser gratuitos, este, pero si no llegan a ciertas metas o algún hay médicos que no se especialicen en las, en las tres grandes especializaciones que tenemos, pues si se va a cobrar renta y esa renta también es parte. Entra al modelo. Entra al modelo. Pero entonces, por lo que estás platicando ahorita Poncho es el el hospital va a ser negocio, va a tener ganancias, pero las ganancias que se lleva el inversionista están garantizadas independientemente de la operación. Están garantizadas con la operación en dado caso y hay que hacer transparentes. Viene en el contrato en dado caso que nosotros llegamos a ser fallidos en el hospital, que lo vemos muy complicado. Esta su inversión está garantizada con el inmueble. Entonces el inmueble se tiene que vender. Y se les puede regresar su dinero. Correcto. Pero lo que voy es, o sea, la gente dice a ver, yo compro la membresía y me estás asegurando las ganancias de un negocio que todavía no sabes si va a ser exitoso, verá que es el hospital, pero el riesgo te lo estás llevando tú. Es correcto. Porque y obviamente que si está garantizado, oye, pero así que entonces que es lo peor que pueda pasar de ahorita vamos a entrar a riesgo, pero que es lo peor que pueda pasar? No, pues al final de cuentas se vende el inmueble y se paga y te quedaste con un seguro de vida con lana. De todos modos te quedaste con un seguro de vida, se pagó el inmueble, te pagaron a ti, pero a la gente le va a llamar la atención porque estás corriendo tú con ese riesgo. O sea, ves que efectivamente es que te da a ti seguridad de que va a ser un buen negocio el hospital. Te voy a decir desde el lado de real estate y no de operación del hospital. Nosotros tenemos aproximadamente 15 mil metros rentables interiores. En dado caso que yo lo quiera rentar el hospital, nosotros estamos estimando que podemos rentar el metro cuadrado entre 800 a mil pesos el metro. Sí, ya viéndonos a ese número así macro, este estamos hablando de una renta entre 120 a 150 millones de pesos por año o un poquito más. El rendimiento que le tenemos que dar a los inversionistas es de 75 millones por año aproximadamente. De todas las membresías, de todas las garantías, de todas las garantías. Entonces, ¿cuál es el peor? El peor escenario. El peor escenario es que no le puedo rentar a nadie que tenga que vender el inmueble. Obviamente, ¿verdad? Obviamente con las proyecciones que tenemos, la verdad es que nos atrevemos a hacer este modelo garantizado, porque también los rendimientos están realmente de mercado. De mercado inmobiliario. Sí, o sea, nosotros no tenemos rendimientos extraordinarios como lo platicábamos la otra vez, no? De esos tres mensuales y dos mensuales. Qué locura. Nosotros sí damos rendimientos de mercado. ¿Cuánto es el rendimiento que ustedes están garantizando al año? Empezamos en un 6.5 el primer año y va. Tiene un incremento interno. No nos vamos con INPC ni con inflación. Tenemos un incremento interno del 3 por ciento anual. Del 3 por ciento anual durante los 30. Durante los 30 años. Durante los 30. Pero eso es lo que damos nosotros. Aparte, GNP te da otro 5 por ciento, 6 por ciento. Para la parte del seguro. Para la parte del seguro. Del ahorro. Entonces, ya traes ahí, ya traes ahí, pues, lo que más o menos da el 7 ahorita, que es el 11.5. Y luego tenemos además el tema de los checos médicos que van incluidos en la membresía también, que esos tienen un, tienen un valor ahí de mercado. Ahorita digamos eso porque creo que es importante que la gente conozca que además ahorita vamos a agotar el tema de la inversión financiera. Y ahorita entramos también a otros beneficios este adicionales e importantes para que la gente diga a la madre. Pues todo lo que todo lo que los beneficios de ser inversionista. Entonces, para que la gente le termine que dar claro, los rendimientos están garantizados bajo los porcentajes que estás platicando aquí. ¿Por qué ustedes le están tirando a que efectivamente puedan dar estos rendimientos? Porque dices, pues yo le tengo que llegar a 75 millones, dijiste y bajo una, este bajo el cálculo inmobiliario en un podrían estar llegando a ciento. ¿Qué dijiste? 120 a 150 millones de renta de renta anual con un cálculo, con un cálculo inmobiliario. ¿Cuánto tarda en madurar un hospital? Normalmente los inmuebles de departamentos. ¿Qué les calculan de maduración? Tres, tres, tres años. Mira, un hospital realmente se tarda en madurar de seis a siete años, de seis a siete años, de seis a siete años se tarda en madurar. Nosotros con la estrategia comercial que estamos teniendo, donde involucramos a los doctores a que sean parte de nosotros con la membresía de doctor, que tienen beneficios adicionales a las del mercado. pues estamos adelantando ese ese gap de los siete años, porque en el estudio fue muy claro, no empiezas, vas a empezar con 20 médicos y luego te vas a ir con 30, 40, 50 y 80 y 100 hasta llegar a 130, que es el tope que aguanta el hospital. Nosotros ahorita en estos tres meses ya tenemos que aproximadamente como 15 doctores que han comprado. Sí, un poquito más 20. Sí, tienen 20 doctores actualmente que ya le han entrado al proyecto de diferentes especialidades. Que comprar una membresía o compraron tres membresías. Los doctores tienen que comprar tres membresías para ser parte de los doctores. Tienen que comprar tres membresías porque ellos acceden a unos beneficios adicionales como que son este pues damos no sé si lo deberíamos de mencionar mejor que hagan su cita mejor que hagan su cita, pero hay beneficios adicionales para los doctores que le quieran entrar. Es correcto. Y eso está muy padre porque los doctores forman parte del hospital y a dónde te vas a ir a atender, a donde tienen los mejores doctores. Ahora también en esa parte, pero los doctores no se tienen que invertir su lana y ahí tienen su ley y el nivel efectivo. Bueno, ahorita hablamos de eso. El día de hoy. No, 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 que algo importante de de este tema de hacerlo diferente es también que tenemos a uno de los beneficios que ahorita lo platicamos más adelante, pero el tema del water for cash. Eso te permite a ti como inversionista convertir tu dinero más 50 por ciento más dentro del hospital. Eso de uso. Eso me va a ayudar a que si yo tengo un familiar que no tiene gastos médicos o que tiene una suma asegurada limitada y que se la acabó. Oye, espérame, yo tengo un millón de pesos que se convierte en un millón y medio adentro del hospital o lo puedes ver de otra manera. Mira tu rendimiento de 6.5 o el beneficio. Nosotros le llamamos beneficio económico porque no somos no somos un ente regulado. No, yo no soy una. Yo no soy un fondo de ahorro. No estás dando intereses. Yo no estoy dando. Yo soy un beneficio económico porque te lo pago vía reembolso acciones. Este pero si no te si no retiras la lana y la quieres usar en el hospital, realmente damos un 9.75 en salud. Si ese 975 también se va inflacionando anualmente. Entonces tú siempre vas a tener como un fondito en salud que lo puede usar familiares en línea recta, como lo dice Fer. No ya. Ok. ¿Quién va a operar el hospital? Nosotros Water for Operation. Tenemos otra SAPI que va a ser la operadora. Ahorita tenemos cuatro o cinco candidatos que no me gustaría mencionar los nombres porque es muy delicado, porque pues la mayoría trabaja en otras en otras instituciones médicas. La verdad es que también nos han apoyado otras instituciones como instituciones. Este nos han apoyado en darnos algo de know how. Este la verdad es que el mercado médico no creas que es un tema de celos. La verdad son muy celosos. Los doctores en sí sí son medio celosos. Hay que admitirlo, pero las instituciones como que lo que sí quieren también es ayudar y saben que hay un déficit de en tema médico. Tipo Los Ángeles, los el ABC y todos estos grupos. Digo aquí en Nuevo León, que está el Tec Salud, el Zambrano, el San José, todos estos. Muguerpes. Que también son otro segmento, ¿no? Sí, pues son un segmento ya de clase alta. Entonces también mucha gente ya no tiene acceso a esos hospitales, ¿no? Ya. El Ángeles creo que ya también pasó a ser el segmento más alto ahorita con la Nueva Torre, que quedó impresionante. Muchas felicidades. Ya. Ok, entonces, ¿qué otros beneficios? Aparte del beneficio económico, verdad que es este estas distribuciones que se hacen de la membresía con estos porcentajes. Hay otros beneficios. Digo, también platicaban del del seguro, pero hay otros beneficios. Poncho. Bueno, tenemos lo que bien mencionaba ahorita, Fer, el tema del Water for Cash, que es de lo que llevas tú de tu rendimiento de la acción año con año. Eso es el 50 por ciento adicional por 1.5 y eso lo puedes usar en servicios de salud interno en el hospital. Y eso aparte, es un monto calculado aparte. Sí, 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 o sea, eso viene independiente del beneficio económico. Es que es un beneficio económico en salud. Si me explico. Ah, ok, Si lo quieres, 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 porque al momento que lo mencionamos así, pues crees que nunca te va a pasar. Pero una tía, una amiga, mi mamá, se cayó, no sé qué, si fue la rodilla o la cadera, algo, pues ya personas de 60 para arriba. Este se fue a operar, no voy a ir al hospital, tenía su seguro. Oye, pues ya la dan de alta, muy padre. Pues son 900 mil pesos. Ah, gracias. Oye, pero sabes que si soy tu seguro, pero te lo doy a reembolso en dos meses. Entonces, pues de dónde saco ahorita la lana? Pues no la traigo aquí. Entonces, pues si tuvieras eso en Waterford como servicio de Waterford Cash, pues usas ese dinero y te vas o ponle que te sale un millón y medio y tienes un millón. Bueno, pues ya nada más consigues 500 mil. Entonces es un dinero que creemos nunca vamos a usar, pero sí lo puedes usar. Inclusive también lo puedes usar para temas de tu deducible. Entonces ese es uno. Waterford Cash. Tenemos también los checkups médicos. Tenemos dentro de los planes de financiamiento, es enganche y plazos. Entonces en el enganche de 40 por ciento de enganche se te dan 30 checkups médicos. Un checkup médico ahorita el que vendemos nosotros o regalamos nosotros, incluimos que es el mejor. Tanto hay uno para mujeres, uno para hombres. Entonces te sale entre 25, 30 mil pesos. Entonces nosotros ya te lo incluimos 30 checkups médicos, que es uno por año. Porque uno por año, porque es lo recomendable. Sí, y lo puedes usar tú, cualquiera de tu familia, tu amigo, tu vecino, inclusive lo puedes vender. No puedes usar tres al año. No. ¿Por qué? Porque también se colapsa el laboratorio. Ya. Entonces este es un tema. Acuérdate que cuando mencionábamos al principio prevención, hay que prevenir y concientizar en vamos a prevenirnos. Porque ahorita preguntamos si ya te hiciste algún checkup raza de 40, 45. Híjole, pues no, no he ido. Si me explico, fui hace tres años. Entonces ese es un beneficio que es un beneficio en especie, que si le metemos la calculadora, pues ya te estamos dando 600 mil pesos en beneficio en especie para que prevengas dentro de dentro de la membresía. Otra, un bono de permanencia. A partir del año 15 se te da un bono de permanencia que va aumentando año con año en el 15, 16, así hasta los 30 años. A partir del año 15 hay un bono de por no salirte, por no salirte, por quedarte ahí. ¿Por qué? Pues mantente con nosotros y sigue previniendo tu inversión y tu salud. Ya el tema del beneficio económico que estaban hablando ahorita. Ese creo que sí lo mencionaron, pero lo lo puedes tanto retirar cada año. Ahí te va tu billete del año, o lo puedes dejar. Es correcto. Es un tema de reinversión. Nosotros el pricing que pusimos dentro de la membresía no es porque el sector inmobiliario es el realmente es porque el rendimiento, si lo llegas a retirar, es para que pagues tu póliza de gastos médicos. Literal. El estudio que hicimos de cómo está con Fer de los precios de los seguros para tener un, entrar a un hospital de alta especialidad de esta envergadura, es más o menos el rendimiento. El rendimiento que está. Entonces prácticamente por tu inversión ya tienen los checkups, como lo menciona Poncho. El checkup para mí es lo más importante porque te hace que dejes de fumar. Porque oye, te detecté hay unas manchitas en el pulmóncito, compadre. Oye, dejas el cigarro. Oye, te salió el azúcar alta, ya tienes resistencia a la insulina, ya te hace 105. Ponte a dieta. A mí me pasó eso. Sí, entonces aparte del rendimiento que lo puedes sacar para el seguro, también tienes el tema del checkup. Para mí, el checkup en lo personal es lo que más me gusta del producto, pero hay gente. Es que la concientización de salud que no tenemos y menos en estas generaciones ahorita está. Está padre el producto porque, como dices, es un producto que te estás cuidando financieramente y personalmente. Nosotros le llamamos prevención integral, pero prevención integral o producto de conciencia integral. O sea, te vuelve, te convierte una persona que adquiere uno de estos productos. Pues se nota que está consciente de. Es correcto. Y ahorita. De su presente y futuro. Bajando nada más el valor en un caso de vida real con un cliente y lo pongo en el tema del rendimiento para el seguro de gastos médicos mayores. Hay un cliente que se acercó y a un señor de edad. Pues no te voy a decir avanzada, 60, 60 años. Este y oye, es que quiero ver cómo lo compro. Pero él dice quiero dejar de pagar mi seguro de gastos médicos mayores. No, no lo hagas porque vas a meter a tu familia en un problemón, pero que no se entere mi esposa porque ya no me alcance. Quiero nomás pagarle a mi esposa y a mi hijo y que el beneficiario. A ver, olvidémonos de eso. También la verdad, o sea, si lo vemos y queremos aconsejar a la gente que se cuide y es a ver, vamos a hacerte el estudio, vamos a hacerte la simulación, vamos a ver qué podemos hacer para que si cuides a tu familia, pero con esto paga tu seguro de gastos médicos mayores. Lo hizo y se fue contentísimo. O sea, me gusta bajar el balón a eso porque son casos de la vida real que si nos ponemos a ver, vayan y pregúntenle a su papá. Oye, papá, sigues con tu seguro de gastos médicos mayores? Porque hay unos que ya no lo tienen, ya lo tronaron porque no pueden. Tienes el dato fuerte de cuánta gente deja de pagar su póliza a partir de los 65 años. Más de la mitad de la gente que tiene seguro de gastos médicos mayores. Lo deja de pagar a los 65, 70, 65, 70, que son los últimos brincos estratosféricos. Ya no te alcanza a subir el deducible y ya no lo pago. Pero por qué no te alcanza? Mi vida lo pagué porque ya no la pensión no llega. Y ese es uno de los puntos importantes que cuando cuando llega un chavo, una chava que dice no quiero todo ahorita y el rendimiento y todo es a ver. Mira, el producto te puede dar tu rendimiento ahorita, pero no te conviene. O sea, en este producto te conviene dejarlo a los 30 años, porque en 30 años, si tienes 20 años a los 50 años o si tienes 25 a los 55, vas a necesitar lana. Te lo aseguro para el seguro, para algo de tus hijos, para algo vas a necesitar. Entonces nosotros te ponemos un vehículo para que tengas dinero en ese momento y todo lo que hagas en el inter invierte a corto plazo y todo. O sea, como tú dices en tus programas, no, hay que diversificar una pregunta para ti. Cómo le haces para concientizar a tu público que es joven a que tomen decisiones de inversión de largo plazo? Porque traemos ahorita una cultura como de que quieren la gratificación inmediata. No hay. Ahí te va. Especialmente y voy a resaltar algo, un beneficio, una característica que tiene este producto que lo que lo vuelve atractivo para este tipo de perspectiva a largo plazo. Está bien inviértele en el corto plazo, pero como dicen un ojo en el gato y otro en el garabato, güey. O sea, aunque sea poquito, aunque sea cuánto viste al mes, cinco mil pesos, cinco mil pesos al mes o poquito, poquito, ve generando el hábito de hoy. si vas a ahorrar una gran cantidad para el corto mediano plazo, que no se te olvide dejar algo para el largo plazo. Ya cuando lo ven así, la gente dice tienes razón. Bueno, sabes que probablemente no toda la lana porque duele. Claro, o sea, dedicarle una guerra, un gran porcentaje de tu lana a una a una meta de largo plazo. Oye, el tema es que es largo plazo, pero también hay que verlo no nada más del lado económico, sino también del lado de salud. No, o sea, cien por cien, pero la gente en el presente se siente toda madre. Yo no voy a necesitar nada de eso. Me digo, por lo menos no lo voy a necesitar en los próximos veinte años. Te estoy diciendo y está bien interesante porque si es un concepto psicológico, digo, se ha estudiado por en el tema de psicología, el comportamiento y los seres humanos descontar. Así como cuando haces una serie de flujos a futuro que los tienes que descontar a valor presente. Resulta que nuestro cerebro hace exactamente lo mismo con las metas de largo plazo. Si tú tienes una meta de largo plazo, la importancia se va descontando. Llega a valor presente y dices eso ni vale. O sea, eso es mínimo, la importancia de eso. Digo, a ver, naturalmente vamos a pensar así. Está bien, pero no te están pidiendo los 500 mil pesos ahorita. Yo la pregunta que les hago a los a los inversionistas jóvenes, más que todo, que son los que, por ejemplo, el Checov no lo vende. Que no, yo para qué lo quiero. Pues para tus papás. O sea, este les pregunto. Oye, cuánto dinero tienen ahorrado tus jefes ahorita en líquido? No, no, pues no viven al día. Exactamente, compadre. Esa es la realidad del 95 por ciento de las familias. Entonces, este lo que nosotros también queremos concientizar en el largo plazo es oye, sí, a lo mejor vas a ser bien exitoso con tus inversiones por el curso que das tú. El reto de 23. El reto de 23 Michael Jordan, por eso me acordé. Este y a lo mejor van a ser muy exitosos en sus inversiones, pero también tienen que ser conscientes que hay muchos riesgos dentro de no? Entonces este aquí, pues prácticamente nosotros minimizamos esos riesgos. Sí. Sale y también otra vez, o sea, que es que es accesible este y que no, porque mucha gente cuando cuando les hablas de inversiones a largo plazo, piensa o de sacrificios a largo plazo, piensa que bueno, pues es eso, pero ya no es ABCD. No, no, trata de moderar o balancear tus inversiones para que una parte se vaya para el largo plazo y otra parte. Si la estés disfrutando, la estés invirtiendo a corto plazo, etcétera, 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 para lo que tú digas. Y eso es una de las bondades que tiene que tiene este producto. Ahora también es importante el ahorita. Digo, regresándome un poquito a la idea, también decías de que oye, que porque quieren hacer este proyecto y todo creemos tanto en el proyecto y sabemos que va a funcionar, que la intención es en 10 años a lo mejor tener 10 hospitales y tu membresía estar colgada del grupo completo. Sí, no únicamente un. Sí, esa es la visión a largo plazo. La visión, la visión a largo plazo es esa, no tener en las principales ciudades donde estén doctores, donde están los doctores. Sí, tiene que haber doctores de alta especialidad, este, pero sí atacar las principales comunidades en México que los tengan. Y es que a ver, pues pensarías a ver México no es un país de clase media. México no lo es. Pero en el proceso a convertirse en uno, pues obviamente este nicho de clase media va a, a necesitar ciertos productos y servicios que claramente actualmente no los hay. Y no es rápido. Exacto. Y no hay un mercado y no existe el mercado porque no hay suficiente demanda, verdad? Pero por eso se me hace también una tendencia interesante de decir, pues es que la tendencia y es una realidad, o sea, la tendencia del crecimiento de nuestro país en un mediano plazo es, es importante. O sea, todo el suma del tema del New Shoring, suma el tema del bono demográfico, suma el tema de cómo nos estamos convirtiendo también en un país de, de ya no de 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 mano de obra barata, sino también de 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 con del economía, el conocimiento como lo hemos visto que el que el peso ha agarrado también fuerza, no? Por sí. Por eso. Entonces, si está esta tendencia otra vez, pues crea productos y servicios que vayan atendiendo a este, a este segmento de la de la población. Qué cosas podrían salir mal? La gente dice wey, ya me gustó todo este rollo. A ver, nada más protéjanme, díganme que estoy bien protegido de los diferentes riesgos. Qué podría salir mal en esta inversión? Pues yo creo que lo mal es que haya una guerra o algo así que retrasos en la construcción es podría afectar el modelo. La verdad es que como el la construcción se va a llevar a cabo en dos años y medio, este y el rápido y el plazo, pues que son 30 mil metros, no crees que o sea losa tras losa tras losa tras losa tras losa, no chingaselo. Sí, en friega, este pero el el tema de la construcción no va a afectar porque también estamos protegidos por el plazo que damos de 60 meses. Entonces ellos no empiezan a disfrutar de los beneficios del hospital hasta que terminen de pagar hasta que terminen de pagar. Entonces de alguna manera ellos también están protegidos. La gente nosotros que hay gente que llega no yo no a mí no me gusta de ver. Yo te la pago de contado. Le decimos compadre, dame el 40 para que recibas los máximos beneficios y el 60. Mételo a sete si quieres. Sí, y que tu rendimiento pague parte de tu mensualidad, no? Este y la gente dice oye, pues sí, pues si no intereses. Aparte el valor de tus de tu dinero en cinco años, pues no es el mismo. Entonces nosotros estamos conscientes de eso en nuestro modelo. Este, pero en temas de retraso de la construcción, la verdad es que lo tenemos muy bien amarrado en el tema. Este con el tema del crédito puente. Entonces no, no le veo ningún problema en ese caso. De igual forma, en la parte del equipamiento del hospital, que es una parte muy fuerte, no? Así como las casas oye, los acabados. Bueno, acá el tema del equipamiento es lo fuerte. También ya la tenemos amarrado. Eso ya también está amarrado. Es correcto. Ya este. Bueno, y el otro lo que platicamos es que, pues que el hospital en sí, la operación, pues no es exitosa. O sea que no, no, no hay demanda. La gente no sé, no le gusta, pero luego ahí también se puede reconfigurar no mucho el hospital. Oye, pues esto no funcionó. A ver, cámbialo y no. Sí, la verdad es de que hay manera de reconfigurar y también obviamente este no naces con con sabiendo que va a ser súper exitoso. Pues obviamente habría 100 mil hospitales y ya no sería negocio. Ahora este si es un reto, obviamente la gente que nos va a acompañar dentro de la operación. Nosotros ya tenemos una estrategia de la cual no querés, no me quisiera profundizar, pero tenemos una estrategia de pues con lo que hemos visto en el mercado, de cómo operan los diferentes hospitales y nosotros creemos que nuestra fórmula va a ser bastante competitiva. Sí, queremos hacer las cosas diferente, como decíamos y a lo mejor se oye trillado, pero es la realidad. O sea, una de las cosas cuando me invitó Ricardo al proyecto, yo le decía a mí me interesa mucho por por poder meter mano al sistema de salud y de hospitales y aseguradoras y todo, que creo que hay muchas malas prácticas, hay muchas cosas que no se hacen bien y eso le afecta a todos, le afecta a la gente que utiliza, a la aseguradora, al hospital, a todo mundo. Entonces es muy interesante que hay bastantes cosas que podemos hacer diferente para mejora de todos. Ya no nada más del hospital, sino de todo. Poncho, platícame de los principales avatars que existen del público inversionista y bueno, y también incluyendo los médicos también terminan siendo un público inversionista. O sea, qué tipo de perfiles de gente dices serían ideales para este tipo de inversión? Platícamelo inclusive si quieres de pos profesiones de edad. Mira, es un perfil que hemos visto. No es nada más para la gente que quiere invertir o ver un tema de rendimientos financieros y demás. O sea, si hay diferentes trajes que le quedan a muchas personas, si llegan personas. Oye, cómo está? Y te preguntan temas muy específicos financieros, rendimiento para diversificar portafolios de inversión. Pero por ejemplo, hay otros que dicen este está bien curioso. Oye, cómo diversifico mi portafolio de herencia? Ah, chinga, qué sé eso, Poncho? Pues oye, ya te tengo unas hijas chiquitas, bla, bla, bla. Les quiero ver si les compro un departamento. Quiero ver cómo está el tema. Pero oye, y si les compro ahorita mejor acciones a cada una, tantas. Una membresía para ellos. Porque acuérdate, no es una acción por persona. Puedes comprar cinco, tres, diez acciones por persona. Entonces hoy le compro tres, cuatro acciones a mis hijos, hijas y en 30 años, cuando tengan 40, 50, pues les van a caer tanto. Oye, pues súper bien. Además de que tantos beneficios en salud y ojo, no es que nada más les vaya a dejar eso, pero pues ya estoy tranquilo. Puedo ver mis números. Ya está ese tema. Está también la raza que oye, quiero este ver un tema de salud pura, o sea, inversión, herencia o salud, porque quiero ver con esto para que cuando crezca yo no andarme preocupando de mi seguro de gastos médicos, con el deducible de más. Entonces ahí está el tema. Entonces yo creo que es hacer una un análisis interior, ver qué nos duele. Y estoy seguro que podemos encontrar el modo para que en un tema inversión y en un tema de salud que todos lo necesitamos, pues te vengas y seas parte de un hospital y tú y tu familia estén protegidos. Y por eso los rangos también son importantes de edad. Si la mayoría son 25, 30, 40 años, este, pero también hay gente de una edad más madura que se acerca con nosotros. Sí, como dices, pues son con los diferentes objetivos. Y ahí te hablo, digamos de la parte que mortales, pero si volteamos a ver también los doctores, pues los doctores dicen oye, me tienen bien castigado acá. Sí, o sea, ya que hagan su cita y les platicamos los beneficios, pero hoy vienen los doctores y se nos dice que aquí me me apapachan. Entonces es un hospital de alta especialidad donde además voy a tener estos beneficios. Uno, los de salud que ya comentamos más estos extras por ser doctor. Pues claro que quiero formar parte de aquí. Entonces eso está muy interesante. Cuántas membresías al momento de grabación de este podcast? Cuántas membresías se han colocado? Este se han colocado ahorita 42. Este y tenemos muchas más. Ojo en separación que separación también. Si tú dices hoy sabes que me gustó el producto. Bueno, las hay dinámicas que pueden cambiar dentro de lo que ofrecemos del producto. Antes estábamos a un precio. Ahorita estamos en 500 mil, que es como cuando salimos en preventa. Si ahorita estamos en 500 mil, entonces llega la raza. Oye, es que me gustó, pero tengo que verlo con mi esposa o tengo que hacer mis números, mi contador, mi abogado. Bueno, puedes dejar cinco mil pesos y ahorita lo platicamos. Ve este haz tus números, tu análisis y regresas y tienes las mismas condiciones que pactamos. Entonces este eso en separaciones. Ahorita tenemos varias que esas están ya por cerrarse. Tenemos tres meses vendiendo. Es importante. Acaban. Sí, en realidad. Tres meses a final de año, donde la raza también se desconecta con Navidad. Y también ya tenían dinero etiquetado. Exacto. Entonces ha sido también un reto el ver esos comportamientos en estos meses. Cómo se va adecuando la gente. Cuántos leads estás manejando por mes más o menos? Híjole, como hay meses que han sido 700, hay meses que han sido mil y tantos. Ahorita llevamos alrededor de cuatro mil leads. Cuatro mil leads. gente interesada, gente interesada que ha llegado con nosotros. Pero lo que queremos y no es este que no se escuche extraño es vengan a la oficina. O sea, el tema de genera tu cita, aunque te lo platiquen así en venta comercial de la tele, no es genera tu cita para que tengas la certeza, para que nos conozcas, para que veas la oficina, para que veas dónde estamos, para tener esta conversación. Dónde está la oficina? Estamos en Plaza Duendes, en Calzada del Valle con Calzada San Pedro, en San Pedro García García, Nuevo León, México. Ahí está. Entonces el show es un show. No es una oficina. Tenemos nuestras salas de juntas. Ahí tenemos a nuestros asesores, que es un equipo increíble. Este conoce el producto de PAPA. Este y somos gente muy honesta, muy transparente. Entonces es ven y vamos a platicar. Dime qué estás buscando, por qué te metiste. Hay algo que te está sonando, que te duele tal vez. Entonces ven y una ten certeza de que cualquier cosita aquí están. Es gente conocida. A veces salió conocido de tal por cual y vamos a hablar de tú a tú. Y eso es lo que buscamos. ¿Dónde? ¿Dónde pueden hacer la cita? Este pueden meterse a hacer su simulación en la página, que es lo que la página es. Digo, la están la pueden ver aquí en la parte de abajo de la descripción del video. Ahí viene la liga directa, pero la es triple W punto Waterford Hospital. Waterford y Waterford es W Water en inglés Ford. Ford de carro Ford de carro Ford. O sea, con una D al final hospital. Hospital en inglés punto com punto com punto com punto com. Ahí viene el simulador. Ahí viene el simulador. Le hacen clic. Se meten, ponen nombre, sus datos al hacer su simulación. A nosotros nos llega que oye, Poncho Madero hizo esta simulación. Vemos que anda buscando. Entonces ya lo contactamos. ¿Qué onda? Poncho, ir avanzando. Qué chingón. Este la verdad. Bien interesante. Una oportunidad de inversión diferente. Me gusta porque también tiene diferentes aristas. Está garantizada diferentes formas. Una excelente forma de diversificación. Como platicabas, montos muy, muy razonables a un periodo, a un periodo largo, pero por lo mismo, por ser una inversión de largo plazo, una inversión de conciencia integral. No como dijiste prevención integral, prevención integral. Ya dijimos las páginas, por si quieren ver, están también en redes sociales, arroba Waterford Hospital. Waterford Hospital. Waterford Hospital. Y les tenemos una sorpresa a la gente que llegó hasta este punto. Ya no me hagas castar, Poncho. Gente, les tenemos una sorpresa. A ver, platícanos. ¿Quién nos quiere platicar de la sorpresa? Pues bueno, queremos dar un... ¡Un auto! No, un auto, pero si una... No, mejor que un auto. Mejor que un auto. No, es este... Vamos a hacer un giveaway, este... Donde vamos a dar, este... Una membresía. Una membresía. Una membresía de lo que platicamos. Vas a formar parte de un hospital. Este... Vas a ser accionista y vas a tener todos estos beneficios que ya platicamos aquí con Morris. Este... Y bueno, la idea es que te metas, este... No vamos a dar los detalles. Ah, bueno. Pero ahí te va. Para participar en el giveaway de esta membresía, convertirte en inversionista de un hospital, viene toda la información en la descripción de este video y también en mis redes sociales y en las redes sociales de Waterford Hospital. Es correcto. Ahí pueden ver más información de las instrucciones. Síganlas. No, no se vayan a equivocar porque luego... No, pues es que me faltó... Y a dronca de Morris. No le vaya a fallar. Ahí vienen muy claramente las instrucciones. Involucra hacer algunas acciones en redes sociales. Involucra hacer algunas otras cosas. Pero bueno, te vas a poder llevar, mira, así de pano, una membresía por valor de... Medio millón de pesos. Medio millón de pesos. Hoy no te lo regala nadie. No, y los beneficios económicos en el largo plazo son cinco millones y medio de pesos. O sea, contabilizando los 30 años. Son los beneficios totales ya con todas las prestaciones que damos son cinco millones y medio. Realmente no se están llevando algo de medio millón, se están llevando algo de cinco millones y medio. Cinco millones. Pero en caliente, medio millón de bolas, güey, te lo están dando. Y no es excluyente, ¿verdad? Puedes comprar tus membresías y aparte entrar al giveaway. Claro. Es correcto. Claro, claro, claro. Para que vean más información otra vez en mis redes sociales, arroba morisdiac y en las redes sociales de Waterford Hospital. Ahí vienen más información sobre el giveaway. Váyanse a participar, pero en caliente que cierra pronto la dinámica. Así es. Señorones. Pues muchas gracias. ¿Algún otro mensaje importante? Algo que quieras agregar. No, muchas gracias. Los esperamos ahí para que vayan a la información. Y querer invitar a los chavos a que se atrevan. Realmente nos interesa mucho la generación Z, la generación Y, que realmente metan esa conciencia de largo plazo. Realmente los clientes que tienen 40 años o más realmente llegan con nosotros y prácticamente en menos de 20 minutos dicen que sí. A mí me gustaría que tu audiencia, que es más joven, que realmente le tomaran importancia a este tema de ver las cosas a largo plazo. Importante. Sí, porque luego le decimos no hombre, de aquí a que llegue. Y como bien dijiste en el ejemplo. Sí, pero pues y cómo están ahorita los que ya llegaron? Sinceramente, si yo tuviera 25 años ahorita, me hubiera gustado un producto así en aquella época. ¿Cuántas membresas hubieras comprado? Fácil, unas tres. Tres. ¿Por qué? Porque también lo vería para protegerme a mí y mi futuro, pero sinceramente también me gustaría tener un backup también para mis papás, mi familia y demás cosas que puedan suceder. Ahora no platicamos, digo, voy a hacer este paréntesis, ya no sé en qué etapa vamos a terminar, pero es importante mencionar algo que no mencionamos en el tema de comparar el producto inmobiliario. Sí, este ahorita hay un boom de torres, de departamentos, no le quiero echar tierra a nadie. La verdad es que nosotros también tenemos otro negocio que es un inmobiliario, nosotros somos brokers inmobiliarios también, la administra un socio mío, pero hay un boom de departamentos en el centro, precios, tickets de dos millones y medio a tres millones de pesos. Nosotros tenemos corridas en la oficina que Poncho les puede mostrar en el tema de largo plazo de una inversión en un departamento, ya con la plusvalía del inmueble y las rentas, rentado 100% del tiempo contra nosotros el retiro anual o si lo dejas ahí y la verdad es que la diferencia es que con la membresía van a ganar más del doble de lo que ganarían con una inversión en un departamento. Sin preocuparte el tema de... Sin preocuparte de la gestión, de la operación, de... Inquilinos, mantenimiento... Todo ese relajo. ¿Y qué pasa? Digo, también en este tipo de torres son muchos departamentos, entonces... Pon de acuerdo a todos. Pon de acuerdo a todos, dejan de pagar mantenimiento. No hay agua. Es correcto. Si te quieres salir, hay 30 vecinos que están vendiendo. Y desde ese departamento chiquito, vamos a decir que hay... Pues hacemos también... Tenemos la comparativa con una bodega, ¿no? Que también no hay la ilusión de tener una bodega para rentar y que son rentas muy altas. Igual. O sea, en el mismo sentido, X número de membresías contra una bodega, tú vas a hacer una bodega y todo, que igual esté rentada al 100%, etcétera, etcétera. Salimos muy por encima. Y entender, digo, tampoco creo que lo mencionamos, pero recalcarlo por si alguien no lo entendió, esta es una inversión pasiva. ¿Verdad? Es correcto. Es decir, tú prácticamente no tienes que hacer absolutamente nada. Nada. Pagar al principio. Pagar al principio o ir haciendo los pagos. Pero justo. Pues tú no te cargas ni de rentar ni de conseguir a los pacientes, a menos que seas doctor y ahora sí le quieras ahí talonear. Oye, y ahí se me olvidó hacer ese comentario, pero el tema este de que llegan y nos dicen, oye, te doy el dinero completo. La realidad es que hasta el 40% está el diseño del esquema y si agarrara más, la realidad es que si le genera algo de rendimiento a nosotros por tener el dinero antes, pues prefiero que lo tengas tú. Entonces, también es una manera de demostrar que no estamos buscando el échame la lana, échame la lana. Porque no vas a construir con las preventas. No, que de hecho ese es uno de los esquemas que hay en estos tickets de dame los medio millón de contado, te empiezo a dar rendimiento de tu lana, pero pues si todavía no está hecho, ¿de dónde vas a dar el rendimiento? Sí, sí, claro. Entonces nosotros también somos reales. Nosotros en el contrato viene que el rendimiento sale de la operación del hospital. Entonces a nosotros no nos interesa que lleguen de contado, que vengan con, digo, con madre, que me caigan 20 millones de contado, 40 membresías, ¿no? Pero la verdad es que nosotros concientizamos al público y les decimos, no, compadrito, quédate con el 60, mejor inviártelo en otra parte y con lo que te dé rendimiento amortizas lo que me vas a pagar. O sea, no tampoco somos, no queremos vernos aborazados. De hecho, también tienes esa corrida, ¿no, Poncho? Sí, tenemos esa corrida. Oye, me entregas el 1,040%, que es el máximo para darte beneficios, los extras de check-ups y lo demás lo metes a una financiera y con eso vas pagando. Vas pagando. Exactamente. Y los podemos asesorar ahí estando ahí en la reunión, podemos hacer los números para que suceda eso. Entonces, no te duela el estar pagando la mensualidad. Sí, próximamente vamos a tener el webinar. Gente, pues bueno, con toda esta información, piérdale el miedo. Digo, fuimos como que eran muy exhaustivos, pero si tienen alguna duda, quieren que les hagan la corrida, cualquier cosa, digo, está la plataforma y lo pueden hacer. Ahí está el análisis, el simulador. Pero pues acérquese también a la oficina ahí para que cualquier duda de forma personal les puedan resolver cualquier cosa. Chicos, qué chingón cotorreo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Cualquier duda otra vez, waterfordhospital.com en las redes sociales arroba waterfordhospital y nos vemos. Esto fue otro episodio de Dimes y Vietes. Bye bye, gente. Gracias.